¡Suscríbete al canal! Si. ¿Se ríe oportuno? El robo de Nueva Mejía. ¿Qué dices? ¿Se ríe oportuno entonces? Si. Pues vamos. Deberíamos haber ido directamente con el mío. Señor Finn, no se cierre. Señor Finn, hay cosas en la vida que, por desgracia, uno no puede evitar. Si se ponen a evitar, hay una oportunidad. O dos, en el mejor de los casos. Es posible que haya ido al desierto a la recompensa. Y nos engañan con el camino. Al desierto. Está Bon. Si Bon ve algo extraño, la va a va. Si, si. ¿Bon está informado si quiere? No. Pues entonces no hará nada, al igual que no hicieron nada en muchas ocasiones. Si lo informamos iba a ir todo a peor, pero igual. ¿Peor que tener una asesina suelta? Tener una asesina que se mata a voltear. Si. Es lo igual de lo peor. ¿Qué? No hay nada, no hay nada. Tendré que dejar aquí, señor Finn. No puedo permitirme esto. Vale, yo me encargo de esto. ¡Tatatatata! Señor Gorka! Dígame por favor qué ha visto al señor Bon y a la señorita Rosaline. No, estoy, no, estoy, acabo de venir. Bli**. No, no, no No, no, no 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 No, no, no 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 No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la señorita Rosalind? Eh... lo desconozco ¿Iba con usted? Sí ¡Suscríbete! Yo he ido a Strawberry mi paro del robo he visto como la seguíais y está luego no he encontrado al hombre ese que iba de negro, se iba borriendo era horca, le daba la vuelta y a vosotros os he encontrado en el cruce hay una strawberry, me han atacado unos lobos casi se comen a mi caballo y ahí está de hecho no la tenía quiero ver a todos esa información por favor mira la información no 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 Bueno, supongo que todo mi trabajo de investigación termina hoy.